¿Cómo? Siempre es lo mismo nena Tu madre y tu padre Están convencidos de que un pago son mi Siempre es lo mismo nena Si hasta aparecen dos verdugos No habrá que confusión Trata hasta de convencernos Pero al contrario Entre las ventas que pareció Siempre es lo mismo nena El novio de la nena Tu madre y tu padre Siempre es lo mismo nena Si hasta aparecen dos verdugos ¿Por qué no vienes conmigo? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video